Buenas tardes, ya estamos otra vez en el barco y vamos a intentar coger más piratas para conseguir más insultos. De momento tenemos dos respuestas y vamos a ello. Voy a poner el cronómetro porque si no después... Vale, estos, semi-terribles, barco con fondo de cristal, estos son blancos, vamos a estos. Ah, me he equivocado. Voy contra el corriente. Contra el sol voy a hacer poco. Digo, contra el sol, contra el viento. Intuyo que este barco es un poquito más rápido que el mío, ¿no? Oh, 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 a ver. Me pongo para aquí. Uy, uno. Me cago en la mar. Si voy en paralelo siempre me va a ganar. A ver. Ay, 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 ay. Voy a perderlo. Lo he perdido. No puede ser. Vamos a ver. Vamos a hablar con Kenny. Ya de vuelta, señor. Me gustaría comprar cañones para mi barco pirata. Me quedaré con el maestro Pupas. Escucha, no estoy haciendo esto por mi salud, ¿sabías? El que seas un adulto no significa que puedes hacerme perder el tiempo. Vuelve cuando tengas algo metálico, pobretón. Ah, vale. Es verdad. Me vuelto a equivocar. Si es que no hay ninguno que pueda... Medio temibles... Ostras, pues voy a luchar contra los medio temibles. Vamos a ver. Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Toma. Dos. Si me voy para aquí, ¿eh? Vente para aquí, vente para aquí, vente para aquí. ¿Dónde están? Joder, los he vuelto a perder. ¿Ahora los semillemibles? Bueno. ¿Cómo te atreves a atacar a mi barco? Atacar mi barco. Tu tesoro o tu vida. Buena suerte, chico. Vale. Los enemigos a los que ya los tenemos. ¿Eres tan repulsivo que una monona marrana también lo tenemos? ¿Que el cielo con ser mevivista lo tengo? No. Matarte sería un homicidio justificado. ¡Oh, sí! Vaya, por Dios. Eres el monstruo más feo jamás creado. ¡Qué miedo, qué miedo! Si es que quiero que me respondan. Jamás había visto a nadie tan torpe con la espada. ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Tú ganas! Dame tu tesoro. De todas formas, ¿no lo quería? Bueno, venga, va. Tenemos cargado el botín. Vamos a comprar otros cañones más chachis. ¿Chachis? ¡Joder, manía! Vamos a ver a Kenny. Me gustaría comprar cañones para mi barco pirata. Me quedaré con el maestro pupas. Me llega, ¿no? ¡Que sea el maestro pupas! ¡Mamá! Bueno, pues ya tengo el maestro pupas que tiene una cosa aquí al lado. Vamos a buscar otros medio terribles. De medio temibles. ¡Pam, pam! ¡Ah! Toma ahí. ¡No! ¡Ahora! ¡Jolín! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Venga! ¡Ya los tengo! ¡Pam! ¡Ah! ¡Mmm! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí! ¡Olé! Los piratas han sido vencidos. ¿Quién eres? Soy Guy Brustidbutt, un gran pirata. No me hagas reír. Matarte... Matarte sería un homicidio justificado. Entonces matarte debe ser un fungicidio justificado. Matarte... Mira, este lo tengo. ¡Ay! ¿Qué ha dicho? Un momento. ¿Podría repetir? Eres tan repulsivo como una mona marrana. ¿Es que tanto me parezco a tu hermana? Uno a uno. Jamás había visto a nadie tan torpe con la espada. ¡Oh, sí! Así no voy a conseguir nada. Que el cielo me conserve la vista. Pareces muerto como el pescado. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tú ganas. ¡Tú ganas! ¡Dame tu tesoro! ¡El tesoro es tuyo! Tenemos cargado el botín. Otra vez... Vamos a la ciudad plunge. Es el vendedor de limonada tan pesado. Ahora vende... ¡Ay! ¡Ya de vuelta, señor! Me gustaría comprar cañones para mi barco pirata. Me quedaré con el agujereador deluxe. ¡Marchando un agujereador deluxe! ¡Mamá! Vamos allí. Ahora ya tenemos... ¿Ruedas? ¿Hemos puesto ruedas? Bueno, nivel 4. Vamos allí. Vamos a estos a ver si los pillamos. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Ah! ¡No! ¡No le doy! ¡No le he dado! ¡Hala! Me ha dado. ¡Oh! Abordar un barco pirata podría ser peligroso para tu vida. He venido a saquear tu tesoro. Buena suerte, chico. Eres el monstruo más feo jamás creado. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Hay 16 frases y si tengo respuestas para 3. Matarte... Jamás había visto a nadie tan torpe con la espada. Así habría sido, pero siempre estabas de escapada. Mira, otra que tengo. No descansaré hasta que hayas sido exterminado. Estabas de escapada, estabas de escapada. Es que las voy apuntando. Aquí. Venga. Ahora me ha dicho... ¿Podrías repetirlo? No descansaré hasta que hayas sido terminado. No descansaré hasta que hayas sido exterminado. Entonces deberías cambiar a descafeinado, pero no lo tengo. Ah, sí. Si luchas cara a cara conmigo, necesitarás un consejero. Ah, sí. Bueno, ya tengo otras cuantas más. Creo que tú tienes un tesoro. ¡Entrégamelo! Si tuviera alguno, tú serías el primero en tenerlo. ¡Ah! Pam, pam. Bastante terrible, estimibles. Así que según tú, eres un pirata. Tendrás que demostrarlo, digo yo. Dame tu tesoro y te dejaré vivir. Buena suerte, chico. Los enemigos, no. Que el cielo me... Matarte sería... Un homicidio justificado. Ya lo tengo también. Eres el monstruo más feo jamás creado. Eres el monstruo más feo jamás creado. Si no cuentas con todas las que te has acostado. Eres el monstruo. Eres el monstruo. Te has citado. Que diga, perdón. A ver. Bueno, ya me ha sonado ya el timbre de... ¡Ay! He puesto así. Voy a ensartarte como una cerda guarrería. Voy a ensartarte como una cerda guarrería. No lo tengo todavía. Vale. Me rindo. Me voy a rendir. Lo voy a dejar aquí. Y... Vamos a pasar al siguiente capítulo. Es que este ha sido un capítulo un poco desordenado. Porque no sabía si tenía tesoro. No sabía si tenía... Si tenía que ir a comprar los cañones. Digamos que estoy... Está un poco descentrado. Pero han pasado ya los diez minutos. O sea que... Lo dejamos aquí. Y pasaremos al tercer capítulo del duelo de espadas. Que será el séptimo, octavo, el noveno capítulo de Cursos Monkey Island. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, pescao!